Bienvenidos a todo su programa favorito, Tus Pies por la Noche. Tenemos una invitada muy especial, Aida Rojo, ¿cómo estás? Muy bien. Salud, qué bueno. Ahora, dinos, ¿cuál es el título de tu nueva canción? A mis pies. Ana, tus pies, ok. Y tengo una preguntita para ti. ¿Cuántos corazones han desfilado tus pies este último año? 16. 16, ok. Pues, con ustedes, Aida Rojo, con su nombre sencillo, a mis pies. A veces me levanto mal acostumbrada, Siento que me va a fallar. No quiero que me vuelva el dolor de cabeza, Yo no quiero regresar. Y tú... Siempre he puesto a mis pies. 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 Gracias.